de la ciudad de Pereira. Producto de la lucha entre dos grupos que son casi históricos en Cartago y lo que pasa es que se renuevan y en ese circuito, pues obviamente no solamente ahora sino con anterioridad, los alcaldes de Cartago, el alcalde de Cartago han recibido amenazas. En este momento, ojalá que la propuesta de paz total del presidente Petro, pues sencillamente impacte esas acciones delictivas.